Bueno, vamos a poner también a otra de las integrantes de ese almuerzo, que es Camila. Nosotros pusimos la lupa sobre el almuerzo porque los fiscales dijeron que todos son sospechosos. Habíamos hablado de la Udelina, la esposa de Benítez, pero hay una mujer que aparece a la derecha de la pantalla, abajo, que se llama Camila. Camila es pareja de Diego Peña, se lo simplifico. Camila es prima hermana de Loan, es la hija de uno de los hermanos del papá de Loan. Esta mujer estuvo en una parte de este paseo, desde la casa de la abuela de Loan hacia el Naranjal. Sabemos que estuvo, ¿por qué? Por una prueba que tienen los investigadores que podría resultar clave, que es una foto que ella tomó con su teléfono celular del grupo cuando se iba hacia el Naranjal. En esa foto, según nos han contado los investigadores, no se ha visto, nadie la ha mostrado todavía, la tienen guardada. En esa foto se ve a Loan, se ve a todos los chicos que salieron con él, y se ve a Mónica Michapi y aparentemente a Fierrito Ramírez. No a Benítez, que habría salido en un primer momento antes del resto del grupo. Por eso es un atestigo clave. En todo esto, algunos dicen, podría llegar en algún momento a tener una responsabilidad. No lo sabemos, pero seguro vio cosas que hasta ahora no conocíamos. Lo vamos a escuchar. Te conocemos porque te vimos en el almuerzo, el día 13, donde a Loan es la última vez que se lo ve. Sí, así es. ¿Vos sos la que tiene la remera rosa? No. ¿Cuál sos vos? La que está en la punta de la mesa del otro lado. ¿A qué hora llegaste vos a ese almuerzo? Once y media pasada. ¿A vos te llama quién para que vayas al almuerzo? A mí no me llama nadie. Nosotros vamos un día domingo, siempre vamos fin de semana. Y ahí nos dice la abuela, tal fecha voy a hacer un almuerzo. Vos vas ese día, once y media de la mañana. ¿Y quién te lleva? Sola, en moto. Porque todos están diciendo que yo no manejo motos. Yo manejo moto. ¿Qué color es tu moto? Gris. Te fuiste con tu moto gris. ¿Tu nena de cuántos años? Siete. ¿Y se llama? Jasmine. ¿Y quién estaba? ¿Abuela Catalina seguro? Sí, mi tía, la Odelina. Y después llegan los otros demás. Y ya estaba allá Macarena y Abigail. Después, al rato, le veo al tío ya con Luan. ¿A José? Sí. Son la mujer de Diego Huevo Peña, que es el nieto de Catalina. ¿Y dónde estaba Diego? Diego trabaja en Goya. Él viajó miércoles, a media tarde. ¿Diego no fue al almuerzo? No, no fue al almuerzo él. O sea que vos tuviste diálogo con él mientras estaba en Goya. Sí, porque trabaja con mi papá. ¿Te recordás algo de ese almuerzo en la casa de la abuela Catalina que te haya llamado la atención? No. ¿En ese almuerzo vos a quién conocías? La mayoría. Porque mi nena ya se quedó varias veces a jugar con Maylen, con las hijas de Ramire, con Mónica. También se quedó con ella en la casa. ¿Cuándo lo ves a Luan por última vez? Yendo al Naranjal. Claro, porque vos arrancaste con la Udelina para ir al Naranjal. O sea que vos podés dar fe que Luan sale del jardín de la casa de la abuela. Sí, sale. ¿Sale? Sale, va con los chicos, va. Yo lo acompaño hasta mitad de camino. Hasta la tranquera. ¿Hasta la primera tranquera lo acompañás? Sí. O sea, vos das fe que Luan fue hasta la primera tranquera. Sí, sí. Pero de alguna manera entonces nos estás diciendo que la hipótesis de la Fiscalía de que los perros marcan que Luan no sale del jardín sería falsa o por lo menos errónea. No sé por qué sale así. No sé. ¿Recordás haber visto a Luan en el camino al Naranjal? Sí, sí, sí. ¿Y él cómo iba? Jugando con los demás chicos. Si vos me estás diciendo que a Luan lo viste en el camino, ¿Luan llegó al Naranjal? Sí, llegó. Además los chicos me dicen, mi nena me dice, sí, mami, llevó su naranjita pelada de un lado y en la otra manito tenía otra naranja. Bueno, vos le preguntaste a tu hija. Sí, yo le pregunté. ¿Tu hija llegó al Naranjal con él? Sí. ¿Y qué crees entonces que pasó? Porque si vos decís que Luan llegó al Naranjal, ¿qué pasó? No sé. Me doy vuelta a mi cabeza, ¿qué pasó ahí? Pero no sé, no sé. ¿Y vos le dijiste a la fiscalía que lo viste a Luan ir al Naranjal? Sí. Además tengo otra foto. ¿Tenés una foto de él yendo? Sí. ¿Y la podemos ver? ¿La entregaste? Tiene la fiscalía. La tiene la fiscalía. ¿Le entregaste tu teléfono? Sí. Está todo en fiscalía. Un testimonio muy importante, ¿no? Muy segura ella, ¿eh? Muy segura. Muy segura y tiene una foto. Tiene una foto que respalda lo que ella dice. Y lo que ella dice es lo mismo que contaron los acusados, que el paseo existió. Ayer José, el papá de Luan, ponía en duda, ¿no? Para mí se lo llevaron acá de la puerta de la casa de la abuela. Bueno, el paseo, todo indica, existió. Se fueron. Si a Luan lo secuestraron, fue delante de un montón de testigos que no vieron nada. Por eso, cada testimonio que conocemos suma más interrogantes porque todos son contradictorios. Muy bien. Tremendo, ¿eh? Porque la realidad es que los días pasan y el él no aparece. Claro. Y todavía tenemos más información.